No han llegado a la mayoría de edad y ya están tras las rejas, pero hoy se les brindó la oportunidad de iniciar su proceso de rehabilitación social de una forma muy peculiar. Vamos en vivo con Marco Serrano que nos explica en qué consiste este nuevo proyecto. Marco. ¿Qué tal Pedro? Muy buenas noches. Hoy se nos brindó una oportunidad que rara vez se le da a los medios el poder tener acceso a entrar a uno de los dos centros de detención para menores del condado. Son los pasillos fríos, desolados de una cárcel. Aquí, como en cualquier otro centro de detención, puertas de acero, cámaras de seguridad y celdas de concreto resguardan a sus reos. Pero los reos que aquí deben vivir y dormir son menores, desde los 19 años hasta niños de 10 que a su corta edad ya están en problemas con la ley. Estábamos en drogas, estábamos en las calles, estábamos haciendo cosas que no deberíamos haber hecho. Pero esta tarde la frialdad de un centro como este quedó a un lado. Y aunque de principio renuentes, jovencitas que las drogas y pandillas las llevaron ahí por cinco semanas participaron en un programa especial, cuyo fin es mostrarles una forma de expresión sana y desahogante. Esta es la vez que ya pensé y ya no quiero venir para atrás. La clase de la danza es una oportunidad más nueva para mí, para todas. Darles diferentes oportunidades a los jóvenes y en este caso a las mujeres, que tengan diferentes experiencias que a lo mejor en la comunidad no se dan el tiempo para tener, abrir algo de interés en otras cosas. Este centro de detención juvenil en Kernimesa tiene capacidad para unos 360 reos. Sus crímenes varían entre robo, violaciones sexuales y hasta casos de homicidio, así como abuso crónico de alcohol y drogas. Las pandillas es un gran problema en nuestra comunidad hispana también, y tratamos de pelear eso todos los días. Esta es la primera vez que una academia de danza formal colabora con autoridades del condado para ofrecer una alternativa a los programas de rehabilitación comunes. Programa que logró un cambio de actitud en lo positivo a quienes la corte les está dando la oportunidad de regenerarse y eventualmente volver a la sociedad. En total fueron 17 jóvenes las que participaron, solo algunas de ellas pudimos grabar o poner en cámara. Esto ayudará a que ellas reduzcan su sentencia. Es lo que tenemos de regreso contigo al estudio, Pedro. Marco, gracias. Buenas noches.